La Palabra Diaria Jueves 1 de Febrero de 2024 Lectura del Primer Libro de los Reyes Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel cuarenta años. Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén, Salomón le sucedió en el trono, y su reino se consolidó. Palabra de Dios Tú eres Señor del Universo Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo Tuyo son Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Acoger su salvación La llamada de Cristo a la fe no es una llamada estática, ser cristiano no significa solo vivir según los mandamientos de Cristo, significa además ser misionero para transmitir a todos los hombres su mensaje, que es un mensaje de salvación y paz. Acoger la salvación es ver actuar a Dios en nuestras vidas y es renovar nuestro propósito de seguir su camino que nos redime y nos hace mejores hombres y mujeres. Acoger la salvación Acoger la salvación Acoger la salvación